Bienvenidos, estamos aquí en TPE 2022 Las Vegas. Estamos aquí con Leo, con The Hot Cigars de Honduras. Leo, mucho gusto, gracias por venir hoy a este show. Y queremos, denos un poquito de información del producto que estás presentando este año. Hey, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Luis. Pues venimos de Honduras. Somos The Hot, Danly, Honduras. Cigar, Tobacco. Y traemos marcas novedosas. Traemos Katrina de mi vida. Katrina de mi vida. Flow. Todo esto es en diferentes wraps o capas. Está The Clown. Esta es Born to be Wild. Para amantes de las motos. Esta es una caja pensada en un pistón, un pistón de motos. De hecho, pensado en el motor Harley-Davidson, motor en V, en diferentes capas. Esta es la capa clara, capa maduro. Trae su distintivo, su anillo secundario, adentro del anillo primario. Traemos divinos. Y traemos divinos. Divinos pensando en la gente que le gusta el estilo cubano. La caja pilleteada, figurado, perfecto, en tres capas, y muy parecido a los sabores jugados. Y eso tenemos, eso traemos para aquí, para Las Vegas. ¿Qué son los planes para este año? ¿Vas a tener nuevos releases más adelante? ¿O esta semana se lo belices del año 2022? No, esto fue lo que hemos tenido hasta ahora, pero estamos preparando cinco marcas más para este año. Y bueno, esto va a venir a impresionar y a tomar bien. Os digo muchas gracias, y gracias por venir a este show. Y gracias por educarnos en el propio nuevo, y esperamos que tengas buen año 2022. Y el futuro, que sigan creciendo y a fumar. Muchas gracias, amigo. Gracias por venir. Ok, man. Cuídese. Que le vaya bien. Adiós. Gracias. Buenos humos.